¿Qué es el cargo de Gómez Mazara? En específico, que se le ha ofrecido que, honestamente, me parece que va con el perfil de Guido Gómez Mazara. ¿Y cuál es ese cargo? Bueno, es uno que tiene un funcionario que, de repente, hoy en día no tiene una muy buena apreciación. Es un funcionario que, en su momento, ante una situación crítica y sensible, pues la desesperación, diría yo, le llevó a cometer el desatino de tirar al medio a su dependiente más inmediato, que en este caso era el entonces jefe de la policía, el general Ten, al cual, después de verlo junto a Chu Vásquez, porque sí, estamos hablando de Chu Vásquez y del Ministerio de Interior y Policía, se le vía incómodo al general Ten en presencia de Chu. Después, imagino que habrán hecho las paces, pero bueno, el punto es que a Guido Gómez Mazara, entre otros cargos, se le habría ofrecido el Ministerio de Interior y Policía. Y también a este cargo habría dicho que no. Miren, el simple hecho de mantenerse fuera del gobierno hasta el final de estos próximos cuatro años, aniquila ya de entrada el match-up con Ramón Abulquerque. Porque es posible que, finalmente, Ramón Abulquerque entre en un cargo de importancia en el gobierno. Bueno, pero la figura de un erudito que le aceptó el cargo al turco aquel, si era Luis que se refería con lo de maldito turco, pero bueno, y en contraposición a la figura de uno que se mantuvo al margen de eso, pues vaya, ese es un primer punto a favor de Gómez Mazara. Ahora bien, lo otro es. ¿Quiénes son actualmente los que están sacando cabeza en el PRM? Bueno, ya me parece que terminó de sacarla definitivamente Yayo Sanzlovatón. Carolina Mejía ya estaba. David Collado no es un secreto para nadie. Sale ahora Wellington Arnott también a la corredera. Y también se rumora que Roberto Fulcar va a aprobar suerte como candidato. Se rumora. No sé si eso sea cierto, pero bueno, amén. Entonces, imagine cada una de estas figuras enfrentadas a Guido Gómez Mazara. Imagina usted cuál es el punto que me parece que no teniendo ya a un presidente en ejercicio como adversario, Guido Gómez Mazara iría en una condición más favorable. No estoy diciendo que vaya a ganar. No, estoy diciendo que saliendo Luis del juego, ya la situación es un poco, bueno, es bastante más cómoda y que quizás es eso lo que a corto plazo Gómez Mazara está viendo. Pero además, mantenerse fuera del gobierno lo blinda. ¿Y por qué? Bueno, pues porque si tú eres funcionario, tú eres proclive a que te armen cualquier cambalache, como se dice, cualquier urdimbre en tu gestión para desacreditarte a un punto tal que de cara a la meta de ser candidato, quedes inhabilitado. Oigan bien, o sea, ser funcionario y yo no, o sea, no tener la intención de cometer actos de corrupción no garantiza que tú no termines manchado, porque si no lo haces tú, lo hace un amigo que tú colocaste ahí. Si no lo hace el amigo, lo hace un incumbente que se puso en contubernio con vengano o sutanejo. El punto es que ya una vez estalla la bomba, salirse de ahí, salirse de abajo de esa patana, señores, eso no es poca cosa. Entonces, ahí tenemos ya una segunda razón por la cual es inteligente mantenerte al margen del gobierno. Claro, yo no estoy diciendo que Gómez Mazara va a mantener esta postura hasta el final, no lo sé, eso solo lo sabe él. Ahora, lo que ha trascendido es que varios cargos que se le ha propuesto le ha dicho no al presidente, pero que hay un cargo en particular, que hay un cargo en especial y ese es el Ministerio de Interior y Policía. Que por cierto, atentos, porque estaremos revelando sobre funcionarios que podrían ir a cargos de importancia en el gobierno, como por ejemplo, la jugada del Banco Central. Hay una jugada, señores, en el Banco Central. Es posible que las cosas cambien al más alto nivel, pero depende de una variable. ¿Y quién pudiese ser el gobernador del Banco Central? Le diré dos iniciales, JB. 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 Dejémoslo ahí. Pero bueno, entonces, Guido Gómez Mazara, y ya está la tercera razón por la cual mantenerse fuera del gobierno le sería favorable, es David Collado, es posible que le toque otro ministerio en este gobierno. Ahora, si el presidente lo deja en el aire, ya sería un mensaje claro de que no le interesa tenerlo como candidato del partido, pero Carolina es funcionaria, es alcalde, y es posible que Wellington tenga un cargo también potable en el gobierno. Es muy posible que Yayos Ángel Abatón tenga también un cargo de mucha importancia. Ahora bien, así como a Gómez Mazara le es impermeable un escándalo de corrupción porque él no está en el gobierno, a los presidenciables que estén en el gobierno sí le podría tocar. Es muy difícil, por no decir imposible, que usted siendo candidato presidencial vaya a cometer el desatino de prestarse para un asunto ahí, que si se sabe, usted quede mal parado, porque usted, si es inteligente, usted está pensando en el premio mayor, y el premio mayor es ser presidente del país. Entonces, usted no se va a meter en eso, pero el público no va a manejar eso a ese nivel. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que aunque usted no lo haga, puede ser que se lo armen, y que se lo armen precisamente para procurar descalificarlo. Entonces, también ahí lo que funciona para Gómez Mazara por inercia, funciona para ellos porque están en la candelada, porque están en la vuelta, porque están en el asunto. Yo no sé si finalmente él va a aceptar un cargo, Gómez Mazara. Ahora, si usted quiere ser candidato presidencial, y si usted entiende que dentro de cuatro años las condiciones serán más favorables, sí es inteligente no aceptarle cargo al gobierno y dedicarse estos cuatro años a afianzar el lazo humano de su estructura. Y ese lazo humano de la estructura en política, y esto es interesante, no se da sobre la base de los recursos económicos. Se da sobre la base del afecto. Simple. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio, tengo 31 años. Inmediatamente jugué, ya la semana había ganado. Le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? Que no ganamos el millón. Digo, uy, qué bueno. Me acabo de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila, en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, porque siempre con su vida es trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga, que la entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con Atedón. Una sentencia de nuestro honorable tribunal constitucional, el TC 0367 de 2021, el otro que es de nuestro honorable Suprema Corte de Justicia, que es la sentencia 629-2019, que establece claramente que no se podía vender ni transferir el patrimonio de la familia Carbone hasta que se acababa la investigación del lavado de activo. Se acabó hace un año. También la sentencia establece que el Ministerio Público está obligado a entregarme mis 1.500 puntos de ventas. La semana pasada depositó una solicitud formal a la procuradora para entregar el patrimonio de la familia. ¿A cuánto asciende ese patrimonio? ¿Cómo? ¿A cuánto asciende ese patrimonio? ¿Cuánto? ¿A cuánto asciende en dinero ese patrimonio? Eso que tienen que devolverle. Oh, pero eso está establecido en la sentencia revocable del tribunal constitucional. O sea, ¿de cuánto dinero estamos hablando? No, no estamos hablando de dinero. La gente está equivocada. Carbone está haciendo eso por dinero. Yo quiero mis bienes, el patrimonio de mi familia. Después hay una cosa que se llama en este país que se llama rendición de cuenta. Porque los ladrones que me robaron los bienes se están aprovechando del fruto de los bienes por nueve años de forma ilegal y arbitraria. Esta gente a mi familia le debe todo lo que ellos tienen, más los gatos de perro que compraron con el suerdo robado de las hijas mías. Entonces, todavía Carbone no está hablando de dinero. Carbone va a lanzar varias demandas civiles a nivel internacional que van a exceder billones de dólares. En contra, un ejemplo del gobierno canadiense. El gobierno canadiense me debe por lo menos 5.8 billones de dólares que participaron de forma ilegal y arbitraria en mi condena de 20 años cuando entregaron pruebas obtenidas en violación de la ley de Canadá, la Constitución de Canadá. Ese lo entregaron al Ministerio Público. El Ministerio Público que lo solicitó, lo utilizó, pruebas obtenidas en violación de la ley, y lo depositaron en mis dos casos penales. Entonces, el gobierno canadiense tiene un compromiso grandísimo, no nada más conmigo, con las hijas mías. Ok, pero lo que se hizo en República Dominicana fue a instancias o solicitud del gobierno canadiense. No, porque el gobierno canadiense no tiene su poder aquí en este país. Aquí hay un RCMP, liaison officer, en nuestra embajada. El trabajo de esa persona es para lograr pruebas. Aquí, en este país, trajerlo por Canadá, entregarlo a sus oficinas. RCMP es como el FBI de Canadá. La Policía Nacional, pero lo más alto. Te pueden no proceder a juzgar en Canadá, pero nunca en la historia, en violación de todos los pactos y tratos internacionales, en la constitución de los dos países, Canadá entregó pruebas obtenidas en violación de la ley solicitada por el Ministerio Público de la República Dominicana para juzgar un canadiense en la República Dominicana. El gobierno canadiense se pasaron. Y también, como la corrupción de este país, ya se pasaron. La gente decía que el ex gobierno no come solo. Y mi papá decía que lo que come solo, muere solo. El gobierno dominicano tiene un compromiso grandísimo con la familia Carbone. En primer lugar, para mantenerme vivo. Porque ya si yo me muero aquí, es un escándalo internacional. Porque ya llegamos, gracias a Papa Dios, a nivel internacional. ¿Pero qué? ¿Quién puede estar interesado en atentar contra...? Los 127 imputados nombrados en mi querella penal. ¿Esos imputados son fiscales? Oh, pero hay fiscales mezclados. Mercedes Guzmán ahora mismo es el fiscal titular de la Charlie. Ajá. Sí. ¿Y él está imputado? Sí, él está nombrado como imputado. Ahora, una preguntita. También, y es siendo Vázquez Peña, que era exfiscal cancelado por corrupción. Él también está nombrado allá. Y recuerda que la gente, un periodista me preguntó, pero no son muchos, 127 personas. Pero allá falta gente todavía, comandante. ¿Cómo así? Allá falta gente, mucha gente. Es una acusación preliminar con nada más 10.000 páginas de prueba a través de una exhaustiva investigación de mis investigadores a nivel internacional por los últimos 12 años nada más. Ok, pero cuando una persona o un empresario viene a hacer negocios a República Dominicana o a cualquier país en otra parte del mundo, siempre tiene que tener una contraparte local. Eso es como básico en el mundo de los negocios. Entonces, ¿quién te trae a República Dominicana? ¿De la mano de quién llegas a República Dominicana? No, a la mano de Dios, porque yo entré en el negocio que... O sea, que no es cierto, perdona, no es cierto tu vinculación con Gorismoya. No. Oye, yo le compré la banca a Gorismoya. Yo no conocí nunca a Gorismoya. Ahí termina todo. Pero yo nunca conocí a Gorismoya. Yo vengo a conocer a Gorismoya en 2012. Cuando yo le compro a él y su hermano dos franquicias de banca deportiva. Compró 50 de Gorismoya, el diputado, y 61 a su hermano Juan, que se llamaba... Uno se llamaba Merengue Sport y otro se llamaba Naco Sport. Pero eran uno en lo mismo. Eran los socios los dos. Yo compro Merengue, un ejemplo. El lunes, el martes, compro Naco. Y ya yo era el banquero más grande en el país con 110 bancas, 111 bancas en ese tiempo. O sea, tú estabas por encima de Juancito Sport. Sí. Pero Juancito me quedó chiquito. Es por eso que me quería vender. Yo le estaba comprando 30 millones de dólares a Juancito. Él cayó preso. Si nosotros negociamos, él quería 40, para allá, para acá, para allá, para acá. Al final, él aceptó 40 millones. 30 millones por Juancito Sport y por Loteca. Que Loteca no estaba ganando dinero ni un centavo. Al contrario, estaba sacando de Juancito para facilitar el negocio de Loteca. Hasta eso yo sé. Ok. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.